señoras y señores sean bienvenidos a este primer video del día de hoy ya estamos a viernes viernes ya está a punto de acabarse este mes y vamos con las noticias porque como ustedes lo saben nuestro tema principal en este canal es la migración estamos muy cerca viendo cosas acerca de este tema y en este video vamos a hablar un poco acerca de eso y vamos a empezar con una noticia un poco relax y es que como ustedes ya vieron en el título de este video pues vamos a hablar de algo pesado pero bueno vamos a empezar primero con algo que para que se relajen y es que en medio de la crisis migratoria Ebrard y Donald Trump se encuentran en el G20 el canciller mexicano que representa al presidente Andrés Manuel López Obrador se encontró con el mandatario de Estados Unidos durante el primer día de actividades del G20 en Osaka Japón y aquí tenemos la foto que se tomaron estos señores por allí en Osaka Japón en el G20 miren muchos sobre todo simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y el propio Andrés Manuel López Obrador ha dicho que enviaron una carta aquí al G20 en el cual se va a pedir el apoyo a diferentes naciones para el proyecto que tienen en cuanto a la ayuda para Centroamérica y el sur de México en este plan económico entonces Andrés Manuel López Obrador no está allá pero el canciller sí fue en representación del presidente y bueno el canciller Marcelo Ebrard se presentó ante el presidente de los Estados Unidos lo saludó y se tomaron dos fotografías lo importante de esto señoras y señores es que precisamente los que le comenté la carta que envió Andrés Manuel López Obrador que supuestamente es para que otras naciones se sumen a su proyecto pues en estos momentos está llevando el G20 se ha mantenido un seguimiento de las cosas que se están haciendo y vamos a ver al final si esta G20 resulta tan beneficiosa para México como lo presume Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard hablaron sobre la relación de México con el país vecino de las barras y las estrellas por supuesto que Donald Trump calentó este G20 antes de que se fuera eh empezó a decir muchas cosas acerca de los otros mandatarios y también por ahí dijo que era una pérdida de tiempo y ahorita que ya está allá pues se anda tomando fotografías con todo mundo el presidente de los Estados Unidos que además es un presidente muy inteligente sabe cómo hacer las cosas miren este señor eh hace bulla de todo para para poder ganar protagonismo creo que así ha sido siempre y pues sabe cómo hacer las cosas pero bueno vamos a ver qué resulta del G20 porque como les dije lo importante aquí para Andrés Manuel López Obrador y el canciller es que lo apoyen en su proyecto migratorio el cual muchos mexicanos están en contra y hablando precisamente de eso resulta que la CNDH este organismo que no sirve para nada más que para joder cada vez que puede emite recomendaciones al Instituto Nacional de Inmigración por tortura a migrantes esto porque señoras y señores pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación porque presuntamente el Instituto Nacional de Migración torturó a algunos migrantes también la directora general de sistema estatal para el desarrollo integral de la familia en Tlaxcala también recomendó y dijo que no manches que cómo van a estar haciendo actos de tortura contra de este migrantes esto porque se cometió según tortura contra un hondureño menor de edad de 17 años y su padre esto dijo la CNDH pues supuestamente determinan que golpearon al joven y que posteriormente lo lo obligaron a llevar una bolsa de basura como este señor este joven menor de edad se negó a llevarlo pues lo golpearon según lo que cuentan según lo que dicen nosotros no sabemos si esto lo que están diciendo es realmente cierto pero lo que dicen es que obligaron al joven a tirar una bolsa de basura él se negó lo golpearon y luego su padre en protesta devolvió los alimentos que le habían dado entonces la CNDH por supuesto que saltó con todas las uñas y dijo que cómo puede ser esto que no puede estar pasando esto y mandaron una recomendación pues sobre todo al director del Instituto Nacional de Migración para que esto no se repita y para hallar a los culpables y darles un castigo es lo que según es lo que están diciendo pues el motivo fue porque pues el joven no quiso tirar una bolsa de basura por motivo por el cual fue privado de esos alimentos además nos comentan y las mismas agresiones recibió el padre del menor por devolver su comida en protesta por el castigo impuesto a su hijo es decir que el joven de 17 años no quiso tirar una bolsa de basura y como represalia los agentes del Instituto Nacional de Migración lo golpearon y no le dieron comida o sea le quitaron o lo privatizaron de recibir alimento por lo cual el padre del joven también recibió el mismo trato al devolver pues sus alimentos en protesta al castigo que le estaban haciendo a su hijo como la ven ustedes señoras y señores yo no sé si realmente esto ocurrió esta es la información que presenta la CNDH y lo que están diciendo no sé si es verdad no sé si es mentira pero por el momento pues ahí te dejo la información de lo que está pasando y ahora sí vamos al de la noticia por la cual todos venimos y nos juntamos en este video a presenciarla y así es señoras y señores Andrés Manuel López Obrador el presidente de México anuncia 40 mil empleos para migrantes y nuevos albergues en su conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana se firmará un convenio para que las maquiladoras abran plazas de trabajo para los migrantes cosa que yo ya les había dicho también pues en Tijuana ya habían algunas maquiladoras dicho que se iban a abrir empleos para migrantes sobre todo para aquellos migrantes que ya están en su proceso de asilo político en Estados Unidos y que por supuesto por cierto no se pierdan el próximo video porque hablaremos de eso pues se confirma que la cantidad de migrantes que serán devueltos pronto de parte de Estados Unidos a México pero ese es otro tema que veremos en el otro video pero por cierto pues les seguía comentando Tijuana ya había anunciado que esos migrantes que ya están esperando su asilo político ya los ya lo solicitaron solamente están en espera de la respuesta de parte de Estados Unidos esos migrantes que regresarán a México porque por ley ya lo conocen ustedes ya lo hemos hablado en este canal el tema de que Estados Unidos enviará a los migrantes para que esperen del lado de la frontera mexicano obviamente porque México los dejó pasar ellos van a esperar de este lado la respuesta de Estados Unidos y por el momento estarán trabajando en maquiladoras de Tijuana eso ya se los habíamos dicho nosotros pues hoy el presidente López Obrador vuelve a confirmar que se crearán otros 40 mil empleos con empresas maquiladoras del norte del país que ofrecieron estos empleos para que puedan ser contratados sin mucho trámite además de que está está por iniciar la creación de nuevos albergues dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador que yo también por allí les comentaba que se iba a pedir un préstamo para la creación de estos nuevos albergues en su conferencia matutina anunció que la próxima semana se firmará el convenio para que las maquiladoras abran las plazas de trabajos para migrantes ya se veró que no habrá ningún problema legal que pues estamos resolviendo para que se pueda ser contratados sin necesidad de mucho trámite en su situación laboral fue lo que dijo el presidente de México a lo que yo les digo son 40 mil empleos más los empleos del programa sembrando vida que declaró el presidente para este plan económico para levantar el sur del país y centroamérica más los trabajos que yo ya les había comentado que de por sí llevan a dar en Tijuana qué es lo que está pasando qué es lo que está sucediendo no se escucha muy drástico 40 mil empleos para la cantidad de mexicanos que somos pero el problema es que esos 40 mil empleos no son para los mexicanos hay mexicanos en este momento desempleados mexicanos que están pasando por pobreza extrema por pobreza hay gente de clase media que se está quedando realmente sin alimento sin posibilidades de tener una vivienda con necesidad de poder salir adelante y me pregunto yo realmente los mexicanos el primero de julio de el dos mil dieciocho votaron para que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dé empleos a extranjeros o votaron para para que el presidente Andrés Manuel López Obrador le diera trabajo a mexicanos es lo único que yo me pregunto tampoco no quiero sonar tendencioso porque luego en la caja de los comentarios me comen vivo y me dicen cada clase de grosería por el simple hecho de expresar mi opinión yo creo que el primero de julio del dos mil dieciocho mucha gente estaba pensando que de Andrés Manuel López Obrador iba a hacer crecer nuestro país que iba a dar empleos a los mexicanos y que iba a hacer todas las cosas que prometió en campaña y no puede ser que esto esté pasando yo no tengo nada en contra de los mil dos migrantes nada en contra de la migración la gente que quiera emigrar para buscar una mejor vida está perfecto porque todos tenemos derecho el problema es que se da este anuncio el día de hoy la creación de nuevos empleos además de los que ya les había comentado y la creación de albergues nuevos que le van a costar muchísimo al país y yo les pregunto a ustedes y espero que ustedes me dejen en la caja de los comentarios lo que opina ustedes creen que esto de dar facilidad de empleo de dar nuevos albergues crear nuevos albergues el hecho de que se estén creando programas para migrantes dentro de México y Centroamérica ustedes creen y esto se lo hago como pregunta ¿creen que no va a desatar que más personas del extranjero deseen migrar a México con las oportunidades que el gobierno les está dando en nuestro país? ¿ustedes creen realmente que más migrantes no se animen a venir? y luego el problema es que el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias dice que él no los invitó y Sánchez Cordero dice que ella no los invitó cuando son señalados de que ellos mismos están provocando la migración hacia México déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios yo ahí te dejo la información al final de cuenta tú eres quien decide qué opinión da recuerda que este es un canal en el cual recibimos las opiniones de todos y no discriminamos a nadie y hay que respetar la opinión de los demás pero creo que en este tema el presidente de México sí se está equivocando y muy feo porque los mexicanos no quieren que esta situación pase y él prometió escuchar siempre a los mexicanos y velar por el derecho y velar por cada uno de los mexicanos en nuestro país y cuidado también los pobres en nuestro país son mexicanos y ellos no tienen empleos hasta el próximo vídeo cuídense mucho